Sean bienvenidos una vez más a este subespacio en la materia de Ciencias Sociales con un servidor, Luis Miguel Quesada Paulino, con la intención de llegar a ustedes con el pan de la enseñanza dirigido a 3-0 de secundaria. Iniciando ese espacio que es suyo, saludemos a nuestra queridísima alumna que ya ustedes conocen. Neurona, bienvenida y ¿cómo tú estás? Hola profesor Luis Miguel, estoy muy bien. ¿Y usted? Encantado de escucharte y saber que estás bien y de buen ánimo el día de hoy. Neurona ya estuvo con nosotros la clase pasada en la que hablamos sobre el COVID y su impacto en la sociedad. Hablaremos de eso y haremos un resumen sobre esto, pero no podemos seguir adelante sin antes hacer conciencia de ese pequeño hábito, pero tan importante y tan vital como es lavarnos nuestras manos. Sobre todo en este tiempo donde es necesario cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Conozcamos este material y te invito a lavarte bien tus manos. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ya he hecho este pequeño gesto, pero tan significativo de lavar nuestras manos. Vamos a pasar a conocer, a escuchar qué hicimos la clase anterior, qué tratamos sobre el COVID y su impacto en la sociedad. Cuando hablamos sobre esto, decíamos que es un virus que ha impactado, que está dentro del grupo Vecta, que se parece como a una neumonía y que luego se convirtió en pandemia porque se extendió a nivel mundial. Esa fue la idea que manejamos en nuestra clase anterior. Por ahí fue que caminamos, neurona. Eso es correcto. Exactamente. Y luego vimos sobre esto cómo ha hecho impacto no solamente la salud, no solamente la educación, sino toda la economía y toda la normalidad de nuestra sociedad. Conociendo esto, daremos un paso adelante. Vamos ahora a profundizar un contenido nuevo, un contenido diferente. Y para este contenido es sumamente necesario que conozcas la palabra clave del día. Y la palabra clave de este tema será organismos. Un organismo internacional u organización intergubernamental o I se define como todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras en un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. También puede usarse el término organización internacional. Sin embargo, esta última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización, incluidas aquellas privadas, con integrantes, objetivos o presencia internacional, mientras que lo que se designa como organismo internacional siempre es de naturaleza pública. Conociendo nuestra palabra clave, organismos, como ese conjunto de personas o países que se unifican para un trabajo en común, ya vamos teniendo una idea. Pero yo le voy a preguntar a una compañera, a una alumna que sí estudió antes de venir acá. Neurona, ¿sabes qué son los organismos internacionales? Claro que sí, profesor. Los organismos internacionales se pueden definir como una asociación voluntaria de estados. Una asociación voluntaria de estados. Vamos por parte. La asociación, reunirse, ponerse de acuerdo para algo. Así como si vas a hacer una fiesta, te reúnes. Si vas a salir, conversa, ¿qué vas a hacer? Entonces, la asociación es una reunión voluntaria. Se decide. A los países se les invita a que pertenezcan, pero cada uno decide pertenecer. Entonces, eso es voluntaria. Una reunión voluntaria entre estados. Estados es igual a país. Cuando decimos estados, nos referimos a países. Entonces, cuando los países deciden reunirse para ponerse de acuerdo, esto es un organismo. Esos organismos se dividen en dos, organismo mundial y organismo regional. ¿Por qué? Porque depende del alcance que vaya a tener el trabajo que éste realiza. Cuando nosotros hablamos de un organismo mundial, son aquellos que se dedican exactamente a una problemática, a una situación no correspondiente a un país, sino a todo el mundo. Ya tú conoces organizaciones mundiales. Ya conoces. La clase anterior vimos como dos. Una de ellas fue la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta, cada vez que realiza un trabajo, no se enfoca en el continente asiático, no se enfoca en el continente africano, no se va a enfocar solamente en el americano, sino que tendrá su mirada, su intención y su trabajo atendiendo a todo el mundo. Por eso es que en las noticias, cada vez que hablan del coronavirus, dicen la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver en el momento con el mundo entero. Diferente a esto está la OPS. Se parecen, pero no me las confunda porque son diferentes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Te lo digo otra vez. Organización Panamericana de la Salud. ¿A dónde apunta esta? Al continente americano. Entonces, pensemos en este ejemplo. Si el coronavirus afectara a Centroamérica, al Caribe, ¿cuál de las dos tendría el trabajo? ¿La OMS o la OPS? Eres demasiado inteligente, yo lo sé. La OPS, ¿por qué sería un tema solamente de América? Pero como en este caso es un tema mundial, ¿quién lo atiende? La OMS. Entonces, siempre tenga eso presente. Según el alcance de la problemática, una de las dos la va a atender. Ahora tú dirás, ¿para qué sirven las organizaciones mundiales? ¿Para qué sirve una organización a nivel internacional? Tú dirás, oye, ¿pero por qué cada país no atiende lo suyo? Y punto. No, no se puede. Somos seres humanos. Nos ayudamos. Estamos de la mano. Así mismo son los países. Cuando se trata del tema de la paz. Cuando se trata del tema del hambre a nivel mundial. Cuando en el 1914 el mundo estaba en guerra. Cuando en el 1945 el mundo estaba en guerra. Ese problema era de un país. No, eso afectaba a todo el mundo. Por lo tanto, esas organizaciones existen para que haya una armonía, para que haya un control en el mundo entero. Velan por el bienestar de todos. Velan porque todo esté bien. Y así es. Por ejemplo, está la UNICEF. La UNICEF es el fondo de las Naciones Unidas enfocada a la infancia. La infancia de todo el mundo. Por lo tanto, cada problemática que afecta a más de dos o tres países es atendida por uno de estos organismos internacionales. Ellos responden a problemáticas a raíz de reuniones que realizan de consenso de opiniones. Pongamos un ejemplo más cercano a ti y más cercano para mí también. Pensamos en las familias. Las familias son numerosas. Pero cuando en tu casa pasa algo, se atiende allá adentro, en la reunión con tus padres. Eso sería como una organización a nivel regional. Solo se atiende acá. Pero si hay un tema de familia completo, sería como una organización a nivel mundial. Porque el tema ya va para todos. Pongamos un ejemplo diferente. En la actualidad, se habla mucho de la contaminación. Se le explica mucho en clase de que debemos de cuidar nuestro medio ambiente, que la basura siempre es afacón, que los ríos se cuidan, que el agua potable se cuida. Entonces, imagínate que las empresas, que las industrias de un país pongan muchas empresas y estas no tengan control con el nivel de la contaminación, ¿qué pasaría? ¿Dañaría los ríos? ¿Dañaría las aguas? ¿Contaminaría el aire? ¿Quién se ve afectado? ¿Solamente ellos? No. Todo el ecosistema. Por esa razón, cada vez que un tema tiene incidencia, tiene interés y tiene un enfoque en otras personas, en este caso, en otros países, pues estos son los que intervienen. Como diciendo, esperen, debemos de hacer esto. Otro ejemplo mucho más cercano para nosotros, mucho más cercano. Quizás, quizás no, ya tú estabas nacido. En el 2010, lo que pasó con nuestra queridísima hermana República de Haití, ese terremoto, ¿qué pasa? ¿Es un tema de ellos? No. Todas las organizaciones mundiales pusieron su enfoque allá. Todos los países de la región y los que no son de la región pusieron su enfoque, porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte del compromiso de cada nación. Cuidar y velar por el bienestar de todos. Por eso es que cada organismo apunta al cuidado y bienestar de todos. Ahora te preguntarás, si República Dominicana desea pertenecer a uno de esos organismos, ¿qué hace? ¿A través de qué lo hace? Bueno, hay una palabra excelente para eso. Un tratado. ¿Qué significa acuerdo? Entonces, con ese acuerdo que hay entre el país que desea participar y la organización a la cual desea participar, entonces se da la integración. No es que voluntariamente solamente dice, yo quiero y punto. No, no, no. Sino que se da el tratado, el acuerdo entre partes. ¿Por qué? Porque pertenecer a uno de esos organismos tiene un compromiso. Un compromiso, una disposición de personal, de economía, de movilidad. Entonces, como hay un compromiso, se deben pautar acuerdos entre las partes, entre el organismo y entre el país que desea pertenecer a ese organismo. El primer tratado, así digamos de manera formal y que da pie a los diferentes organismos internacionales que hoy conocemos, fue el tratado de Viena en el año 1960. A partir de ahí surgen muchos organismos. Y como te decía, temas de hambre, medio ambiente, la paz, son de esos que están bien puntuales y son acentuados por esos organismos. Cada uno de ellos tiene su naturaleza y su forma de ser. Ahora tú dirás, si tenemos un organismo mundial, ¿dónde tiene la oficina? ¿Dónde está la sede? En el mundo. Sí, pero el mundo es muy grande. Cada organización, dependiendo donde esté ubicada, tiene su oficina. Por ejemplo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene su oficina en Estados Unidos. Entonces, desde ahí se maneja todo el recurso hacia esto. Y nosotros, que pertenecemos, debemos siempre estar atentos a lo que ellos piden. Porque, como te decía, a través del tratado hay un compromiso entre las partes. Y de esa manera es como camina el bienestar de las naciones y el bienestar de la región. Una vez que se da ese tratado, el mismo se renueva cada equitiempo, porque tiene caducidad cada año, cada dos años, cada tres años. Eso depende del compromiso y el acuerdo que haya entre las partes. Pero, en esencia, se vela por el bienestar de la nación y por el bienestar de la región y el bienestar del mundo. Todo país que desea pertenecer a un organismo, un elemento esencial es la democracia. Ese es un elemento vital. ¿Por qué? Porque la democracia nos habla de la autonomía, de que el pueblo puede elegir a su gobernante. Veamos si vamos comprendiendo la importancia de estos organismos. Neurona. Sí, profesor. ¿Se entiende la importancia de los organismos internacionales? Claro que sí. Se entiende perfectamente que los organismos internacionales sirven para unificar fuerzas y velar por el beneficio de todos los estados que los integran, tanto a nivel mundial como regional. Exactamente. Y fíjate que es un compromiso nuestro. Así como los presidentes de las naciones se ponen de acuerdo para esto, nosotros, en nuestro diario vivir, deberíamos también cumplir con ese ejemplo. En casa, ponernos de acuerdo, porque también nuestra casa es un organismo. Como te decía, para pertenecer, el país debe ser democrático. Aquí vamos con una idea esencial sobre esto, muy esencial. La democracia apunta a la soberanía de una nación. Soberanía, palabra que quizás has escuchado y que ahora vamos a aprender como ya conoces. La soberanía es como autonomía, como la libertad, como la oportunidad de que un país pueda realizar una acción por sí mismo. Autónomos. Los pueblos son autónomos. República Dominicana tiene soberanía. Es una nación soberana, libre e independiente, como ya hemos escuchado en otras muchas clases. Entonces, la democracia es de un país donde el pueblo elige a su representante. Yo sé que muchas veces hablamos, y también estoy casi seguro de que tú has pensado sobre esto, con el deseo de ser presidente, de llevar a buen término la nación. Yo sé que seguro tienes muy buenas ideas de lo que se puede hacer en este país. Así que prepárate porque un día puedes ser tú el próximo presidente. Porque en nuestro país existe grandemente la posibilidad de que tú lo seas. ¿Por qué? Porque el sistema se maneja así. Somos 10 millones de personas, aproximadamente, porque hay más. Pero de los 10 millones, no todos van y votan, sino que es menos la cantidad. Más o menos 7 millones. Recuerda que para votar se debe ser mayor de edad y tener cédula. O sea, más de 18 años y tener tu cédula de identidad. Entonces, los 7 millones eligen 1. Ese 1 no es el dueño del país. Todos somos dueños. Pero ese 1 es la cabeza. Como dice nuestra constitución, es el ciudadano por excelencia. Entonces, ese que es elegido, tiene el compromiso de cuidarte a ti, a tu familia, a mí, y a todos aquellos que se encuentren en la República Dominicana. Eso es la democracia. ¿Cuándo inicia esto? Bueno, allá en Grecia, una ciudad llamada Atenas, en el siglo V, que corresponde como al año 450, por ahí, en ese siglo V, inicia esa idea. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, cada vez que había una problemática en el lugar, hacían la reunión. Así como se reúnen los organismos, se reunían todos. Solo imagínate que cada vez que querramos hacer algo nuevo en Dominicana, los 10 millones estemos en un salón para ponernos de acuerdo. ¿Tú te imaginas eso? No sería posible. Por eso, el sistema, ¿qué dijeron? Bueno, como no sabemos demasiado, vamos a elegir uno y unos cuantos más, para que ellos, por nosotros, decidan. Pero nosotros somos quienes le damos el poder de ellos decidir. Así se maneja la democracia. El colectivo elige unos representantes. En nuestro país, ¿cómo es la estructura? La estructura de la democracia es la siguiente. Se maneja por poderes. Porque el presidente, aunque sea el presidente y ciudadano por excelencia, debe consultar y debe respetar procesos. Están los poderes. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo son las decisiones que toma el presidente, el máximo representante de la nación. Pero también está el poder legislativo. Cada ley que se conoce, e incluso nuestra constitución, ¿dónde está ejecutada? En el poder legislativo. Son quienes deciden las leyes y lo que se va a hacer con esas leyes. Y también dicen qué se va a hacer si no se cumple con las leyes. Pero ellos solamente dicen qué se va a hacer. Quienes ejecutan cada vez que una persona no cumpla con la ley es el tercer poder. El poder judicial. Entonces, ellos, uno no es mayor que el otro. Uno no es más importante que el otro. Sino que tienen responsabilidades diferentes y trabajan en conjunto. Por ejemplo, tú decides una cosa. Tu madre decide otra. Tu padre decide otra. Y así va caminando. Así vamos caminando. Entonces, la democracia de nuestro país se maneja en base a estos tres poderes. Poder ejecutivo, presidente. Poder legislativo, que son los senadores, los diputados. Y poder judicial, que son los jueces. Es el contenido que hemos visto del día de hoy. Hablando esencialmente sobre los organismos internacionales a nivel mundial y a nivel regional. Y que para pertenecer a él debe ser un país democrático. Y en nuestra democracia están los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Yo sé que es mucho, pero tú sabes mucho más de ahí. Por lo tanto, ya eres un profesional en este tema. Vamos conociendo el conocimiento plasmado el día de hoy. Haremos unas cuantas preguntas y nuestra maravillosa alumna, Neurona, va a responder. Esperemos que ella sepa cada una de las respuestas a esta pregunta. La pregunta número uno hacia ella. Neurona, querida, ¿estás ahí? Estoy lista, profesor. Lista y atenta, así como están ustedes en su casa. Una pregunta, Neurona. Solo pregunta. ¿Qué posibilita los organismos internacionales? La creación de los tratados internacionales. Excelente. Y el primero fue en el 1960. Otra para ti. ¿Cuáles son los poderes de nuestra nación? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Muy atenta. Así mismo es. Ahora te pregunto yo a ti. Ya sabes cuáles son los poderes. Ahora te pregunto. ¿Cuál es el sistema político de nuestra nación? Sin lugar a dudas, democrático. Exactamente. Somos un país democrático. El pueblo elige a su representante. Pero fue una ciudad en específica y un siglo en específico cuando inició la democracia. ¿Cuál fue esa ciudad y cuál fue ese siglo? Según recuerdo, usted dijo fue la ciudad de Atenas en el siglo V. Wow, pero yo creo que ya ella es la maestra. Sin lugar a dudas, ella es la maestra. Ahora te pregunto a ver si en verdad pusiste atención. ¿Cuáles son las siglas? Porque dentro de ese organismo hay uno que tiene que ver con el turismo en el Caribe. ¿Cuáles son las siglas de ese organismo? Que te lo puse de tarea. ¿Cuáles son? Espere, profesor. Estoy buscando. Según mi base de datos, las siglas son CTO. Exactamente. CTO porque está en inglés. Pero realmente son los organismos para el turismo del Caribe. Ahora te pregunto yo, ¿cuáles son los países que pueden pertenecer a estos organismos internacionales? Los que decidan pertenecer voluntariamente y tengan un sistema democrático. Mejor de ahí lo dirás tú porque yo sé que tú lo sabes. Entonces, es así como nosotros vamos conociendo esto. Con el orgullo y con el deseo de que pongas suma atención a cada uno de los temas que vamos trabajando aquí exclusivamente para ti. Sabiendo siempre que el organismo unifica fuerza buscando y velando por el bienestar de todos. No solamente de uno, sino por el bienestar de todos. Estos, preparados y listos para una próxima entrega, todo este contenido, sabes que lo debes ir plasmando en tu guía turística de ciencias sociales. Y luego de esto, entonces tendrás el producto final. No lo olvide. Los organismos internacionales se dan a nivel mundial y a nivel regional. Y para pertenecer a este, debe ser un país democrático de manera voluntaria y se da por medio de un tratado, de un acuerdo. Cada día estaremos aquí dándote lo mejor de lo mejor, lo que te mereces. Por eso, siempre ten presente que lo mejor de la educación eres tú. Lo mejor de la educación es el estudiante. Lo mejor de la educación es el aprendizaje que vamos asumiendo para hacerlo vida cada día en tu lugar de contexto, en tu casa, en tu espacio, como te lo mereces. Aprovecha cada oportunidad, profundiza este tema, visita la página que está aquí en pantalla y no lo olvide, que la educación somos todos. Siempre ten eso presente. La educación somos todos. La educación somos todos. 掌ining figured probably a lo más enrí übers. La educación somos todos. Lo importante. Lo importante es decir.